Empezamos empujando nuestra cutícula, quitamos el brillo natural a nuestras unitas, colocamos el tips adecuado, así nos quedan nuestros tips ya colocados, procedemos a cortarlos, ya cortados nos quedan así, ponemos primer adherente ya que tenemos la uña preparada. Estoy utilizando un monómero de MC, así me quedan los tips cortados, estoy poniendo ya mi acrílico en la uña ya preparada, así es como me quedan las uñas, utilicé tono neón con un cover de Petal Rose, estoy utilizando acrílico de brilla y colores neón. Acá estoy limando ya nuestra uñita, así es como nos queda ya terminado. Espero les guste chicas, se suscriban al canal. Gracias. 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 Gracias.